Salvador A ti me rindo Y obedezco solo a ti Mi guiador, mi fortaleza Todo encuentra mi alma en ti Yo me rindo de ti Y yo me rindo a ti Todo Cristo Yo te entrego Quiero serte Fiel A tus pies Yo deposito Mi riqueza Mi placer Que tu Espíritu Me llene Y de ti Y sienta el poder Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Que tu Espíritu 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 Oh, que gozo Encuentro en ti Cristo Cuanta paz a mi alma das Yo a tu causa Yo a tu causa Me consagro Y tu amor Mi amor Será Dios Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Cono Cristo Yo te entrego Quiero serte fiel Yo me brindo a mí Todo Cristo yo te entrego Quiero serte fiel Quiero serte fiel Gracias por ver el video.